Vemos que la posesión se ha igualado un poquito más en esta segunda parte. Ha de salir ahí Sergio Asenjo. ¡Ojo al error! ¡Fuera! ¡Ha perdonado Gesé! Sergio Asenjo que cometió un riesgo terrible porque estaba muy lejos de su portería. Hay un fallo y va a ser vital. El balón lo cazó muy alto y Gesé no estuvo afortunado para enviar la pelota al fondo de la red cuando ni siquiera había portero. ¡La que ha perdonado Gesé!